Ahora, Élite Deportivo presenta el apasionante mundo de los deportes en cobertura nacional. Que buena, yo jaja, muy bien. Venga, venga. ¡Profe! ¡Profe! ¡Cambio, plazo! ¡Preséndalo! 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 ¡Eso ya le ganaste! ¡Preséndalo! 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 ¡Preséndalo Desgórdalo de enero. Desgórdalo. ¿Quién está en esa media? No te paren, Rubén. Es tuya. Es tuya. ¡Venga, atrás! ¡Venga, atrás! ¡Si Luis! ¡Si Luis! ¡Si Luis! ¡Si Luis! ¡Si Luis! ¡No lo corre! ¡Venga, pues! ¡Venga! ¡Venga, comadre! ¡Ciérrate, Alfonso! ¡Venga! ¡Uno, uno, uno! ¡Ayuda, Alfonso! ¡Sal! Desgórdalo! ¡Buena! 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 ¡Buena!